Música Una de mis causas es el tema de salud. Lo que ustedes realizan en la labor, pues son los primeros, el primer paso, el primer brazo que se recibe para el rescate de una vida y que si no fuera en ocasiones por la eficiencia con la que ustedes atienden un incidente, podría haber unas repercusiones mayores en las personas. Siempre el saber que se cuenta con una institución que ve por la gente, que ve por la vida de los seres humanos, pues es de reconocerse. El agradecimiento, primero por lo que hacen, el reconocimiento a la labor que realizan y también agradecida por poder estar el día de hoy en estas instalaciones. Música